Audio Junko Bienvenidos a la presentación del emocionario con adolescentes que desarrollamos en la Asociación Barro. Desde Barro acudimos a distintos centros escolares, dos de educación primaria, dos institutos de educación secundaria y un aula de compensación educativa. En todos ellos trabajamos la proyección en violencia, la convivencia y el buen trato y, como no, el trabajo de emociones, que experimentalmente lo empezamos llamando emocionario y resulta que ahora es todo un éxito. Hoy vamos a contaros cómo llevamos a cabo este trabajo con adolescentes. ¡Comenzamos! Una vez a la semana acudimos a estos centros escolares, que nos ceden una hora de sus clases para poder desarrollar todas nuestras actividades. Aunque tengamos un temario preparado, hemos de decir que la mayoría de las veces tenemos que adaptar al grupo, ya que, como bien sabéis, cada uno de estos es todo un mundo. Cuando empezamos con todo esto, vimos una cosa súper importante. Nos dimos cuenta que no podíamos centrar nuestro trabajo únicamente en enseñar las diferentes emociones. Teníamos que profundizar muchísimo más, ya que muchos de los problemas de convivencia que surgían en las auras era por la mala gestión de sus propias emociones. Por poner un ejemplo de esto que os estamos contando, muchos de nosotros sabremos que a los adolescentes, por lo general, les cuesta mucho expresar sus emociones. Por lo tanto, cuando nos encontramos con un adolescente que, por ejemplo, está tremendamente alterado, es muy probable que el resultado de eso sea acabar a golpes con sus compañeros. Pero lo mismo nos pasa si está triste, si está tremendamente emocionado o si está asustado. El resultado es siempre el mismo. Unificando esto que os estábamos contando, los educadores pudimos decidir cuál iba a ser nuestro principal objetivo. Que, obviamente, no podía ser otro más que que los propios adolescentes fueran capaces de identificar sus emociones más básicas, como no, que pudieran autogestionárselas para que en ningún momento se les fuera de las manos, y que pudieran expresarlas y compartirlas con el resto de sus compañeros. Eso sí, siempre de una forma correcta, no como pasaba antes. Para esto, los educadores necesitábamos coger confianza con los chavales, si no el trabajar emociones con ellos iba a ser inviable. Por lo tanto, dedicamos un par de sesiones a hacer piña con ellos. Nuestra metodología va siempre de la mano del juego, la dinamización y participación con todos los miembros de la clase. Preparamos sesiones lúdicas donde ponemos a los participantes en situaciones concretas, por lo general algo extremas, para crear debate entre ellos, y que poco a poco vayan siendo conscientes de que una misma situación puede tener diferentes puntos de vista, dependiendo de quién la sufra y cómo la vea. Esto lo trabajamos a través de dinámicas como por ejemplo la de la isla. Una dinámica donde les contamos que hemos naufragado en una isla desierta, y que de una gran lista de materiales que llevamos con nosotros, solo podemos quedarnos con 10 objetos. Hemos tocado conocer que los resultados son súper variados, y nos han sacado más de una sonrisa a todos. Al poder realizar estas sesiones de forma continuada, como ya hemos dicho, nos vemos con los grupos una hora a la semana, el proyecto coge muchísima fuerza, ya que esto nos permite que poco a poco vayamos metiendo más temario, pero no solo eso, sino que además nos permite trabajar sobre conflictos que surgen a lo largo de la semana. Una vez que los profesores ven lo que trabajamos con las diferentes clases, solemos recibir un feedback por parte de ellos, y por lo general, muy positivos. Como nos ven con mucha frecuencia por los centros escolares, muchos nos consideran parte del equipo, e incluso nos transmiten dudas y nos proponen situaciones para trabajar con ellas. Nosotros estamos encantados de esto, ya que nos da sentido a nuestra intervención y nos motiva para continuar todos los años que podamos. Y con todo esto que os hemos contado, podemos decir que esta es nuestra manera de trabajar el emocionario con los adolescentes. Si tenéis cualquier duda o hay algo que no hayáis entendido del todo, no dudéis en decirnoslo a cualquiera de los sacadores de la Asociación Barro.